Los temas urbanos en la ciudad de León, las explicaciones del director de gestión ambiental Ricardo de la Parra, estamos hablando del municipio de León, precisamente sobre el proyecto comercial y habitacional conocido como City Center al norte de la ciudad en la confluencia de los bolivares Morelos y Torres Landa, han sido hasta ahora insuficientes, esto de acuerdo a opiniones de regidores tanto del PAN como del PRI. Es necesario tener mayor certeza de los permisos ambientales que le fueron concedidos a los promotores de este proyecto. La ubicación del desarrollo junto al Parque de los Cárcamos, anexo, aledaño, digamos, ha despertado la inconformidad de habitantes y de usuarios de este espacio. La representación civil de estos interpuso una demanda ante el Tribunal de Justicia Administrativa, se lo hemos aquí dado a conocer ya, donde se emitió una orden en el proceso, una orden de precautoria que suspende los trabajos preliminares, estaban haciéndose trabajos subterráneos de cimentación en ese momento. En tanto, se revisa la validez de la manifestación de impacto ambiental. Para el director del área en el municipio de León, Ricardo de la Parra, el documento lo expidió basado en el manifiesto de impacto ambiental que entregó la propia empresa. Dijo que los estudios que elaboraron con la ayuda de consultores privados tienen la validez suficiente y sustentan la inexistencia de fauna en peligro de extinción, cosa que los ambientalistas rechazan, sobre todo por la presencia de aves migratorias en el embalse de los cárcamos. Para el funcionario municipal, cuando algún cuerpo de agua depende del orden federal, estos son responsabilidad de la Comisión Nacional del Agua. En tanto, dijo que el Parque de los Cárcamos ha sido descartado como parte de la jurisdicción de ese organismo federal. Esto no obstante que el agua que llena los cárcamos proviene de la presa del Palote a través de filtraciones por el subsuelo, que podrían verse afectadas por la construcción de los espacios subterráneos de la Plaza City Center. Para los regidores del Ayuntamiento de León, como Norma López Uñiga del PRI, la empresa únicamente tiene permiso para hacer trabajos preliminares, que no incluyen toda la infraestructura y el desarrollo del proyecto. Como puede verse en estas maquetas que le estamos pasando, pues es muy ambicioso arquitectónicamente. La regidora reprobó la actitud de la empresa, que aún apoyada por la Dirección de Gestión Ambiental, no ha cumplido los dictámenes que son necesarios en este caso. Vamos a escuchar lo que dijo la Edil Priista. Aquí recordemos que lo único que ellos tienen como permiso es para hacer trabajos preliminares, que obviamente dentro de los conceptos que determinan los trabajos preliminares, pues no incluye obviamente toda la infraestructura y todo el desarrollo en sí. Habría que ver aquí qué intereses de por medio se están llevando a cabo o a qué particular es el que se quiere beneficiar por parte del municipio. A mí me parece completamente extraño y me parece incongruente que el municipio, en lugar de ponerse al lado de los leoneses en el sentido de que se están violentando algunas normas y que incluso estamos poniendo en riesgo el tema del medio ambiente, pues sigamos insistiendo en darle la razón a un particular que dicho particular, aún apoyado por la Dirección de Medio Ambiente, pues no ha cumplido con todos los dictámenes que se requieren. No solo los regidores del PRI, también la panista Ana María Esquivel aceptó que no se tiene certeza completa de que no haya daño medioambiental y esto lo pide ella. Deben hablar instancias como el Instituto Estatal de Ecología, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales Federal o la propia Conagua para que haya una plena certeza de que el proyecto está de acuerdo al entorno. Escuchemos lo que dice la regidora Ana María Esquivel del Partido de Acción Nacional. Efectivamente, yo creo que, como usted lo menciona, no se contempló la opción de que consideraban los ciudadanos si era viable o no viable. Sin embargo, sí se está procediendo a poder realizar todos los estudios, sobre todo de impacto ambiental para las aves y demás, que tienen que ser estudios realmente muy certeros, que tenemos que tener la certeza de la metodología que se está aplicando, que era un poquito donde yo traía algo de duda y que si en un momento dado, bueno, efectivamente, esta construcción no va a dañar a nuestras aves, que además ya sabe usted que hacen más poquitos, a nuestras aves y demás. Otro regidor también de Acción Nacional, el empresario Alejandro Alaniz, advirtió que todos los proyectos deben estar debidamente autorizados con los permisos completos, por lo que funcionarios y regidores deben apegarse a derecho. En este caso, la opinión que ellos viertan derivará de la documentación que tengan a su disposición. Escuchemos. Yo, desde mi punto de vista como regidor, todos los proyectos tienen que estar apegados al derecho. Y si no tiene el estudio, el dictamen de impacto ambiental, no puede ser. O sea, al final, después de esta resolución del tribunal... Vamos a llegar todos a lo mismo. Todos los proyectos deben estar debidamente soportados, legalmente soportados. Y esto se tiene que acatar al tribunal. Así es. Y lo preliminar es eso. Preliminar. No es algo definitivo.